Nilgún tiene razón. Ella no fue a trabajar hoy. Abuelo, Didem se fue. ¿Se fue? Sí, así es. ¿Por qué? No lo sé, pero empacó todas sus cosas y se fue. ¿Irse dónde? Tal vez peleó con Bajar y terminó echándola. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién se atrevería a echarla estando yo aquí? No lo sé, abuelo. Solo estaba especulando. Ella es mi nieta y si alguien la echó, se las verá conmigo. Espero que se encuentre bien. Esto es sumamente raro. ¿Madre? ¿Qué pasa, cariño? Madre, yo sé que ustedes pelearon y que le dijiste que se fuera. No, eso no fue así. Madre, por favor, no se lo dirá nadie, pero debemos resolver esto. Ay. Hice algo horrible, hija. Entonces sí le echaste. ¿Qué pasa?